¿Cómo sale ese tema? Que me encanta. ¿Cuál? Huida en el casco. ¡Hala! Huida en el casco. Papi, eso fue... El dominio me lo enseñó, mi primo. Así como me enseñó la del faraón. Escúchate este tema. Y yo, hablo, está bien duro, dale. Y la tiramos, papi, se metió bien duro. ¿Pero huida en el casco ya existía? No, me la presentó un pana. Ok. El dominio me la presentó y me dijo, mire, escúchate este tema que va a salir, si quieres montarte. Y yo dije, da... No, y montarte significa también volar a RD y grabar el video. No, lo hicimos acá. ¿De verdad? Sí, hicimos... Y hablo, cabrón, me comí la película completa. Por eso es que yo le paso el fili a él y va desde Puerto Rico para RD. Sí, ya lo caché. Ok, qué bruto. Y cuéntame lo de faraón. ¿Cómo se da ese...? Explícame el cuento detrás. Porque ese tema fue tan controversial, cabrón. El dominio me lo había puesto hace tiempo y nos reíamos mucho con él y cada vez que lo poníamos nos empezábamos a reír hasta que yo le dije, vamos a hacer un rima y decimos. Y me dijo, dale, ¿cuál? Y escuchamos y vamos a pasar para la noche. Hicimos para la noche y así mismo se fue bien orgánico, bien viral. Algo bien loco, ¿verdad? Ahora mismo, mire, ¿sabes qué? Ahora mismo estamos en un momento que ya mismo van a salir un montón de chamaquitos nuevos. ¿Tú crees? Yo creo y es verdad. Porque se me están pegando unos chamaquitos, papi. Que cuando yo los escucho, yo digo, ¿what? Yo voy a ayudar ahora mismo uno para el Fufio. El Fufio, papi, es de Eloisa. Es como un tego. Y papi, tiene un talento. Y ha llegado un par de canciones de él. De él sola y todo. Uf, ese chamaquito brutal. Le es algo bien diferente, ¿me entiende? Me encanta. Y quiero abrir mi compañía, Locumil D. Red Music, para empezar a ayudar a los chamaquitos, ¿me entiende? Para que crezca y siga creciendo el género. Porque me gusta ayudar a la gente, ¿me entiende? Toda la gente que siga música. Yo soy bien pro música. Me encanta la música. Y si la música me gusta, pues la hago, ¿me entiende? No importa si estás bien pegado o si eres nuevo, ¿me entiende? Si a mí me gusta mucho la música, pues la hago. Pero no es que todo el mundo haga, vamos a enviarle este mayor Z para que grabe conmigo. Pero que las cosas orgánicas que me llegan así, que pasan, que yo siento, yo voy a hacer esto, lo hago, ¿me entiende? Y no ha fallado. Mira el faraón. Mira la huya en el casco. Cabrón, eso del faraón, cabrón. Tiene una cajera. Le hiciste una cajera al pana. Tiene una carrera, ¿viste? Y gracias a Dios, papi, el dominio y yo tenemos un... Tenemos... Yo me di cuenta que tenemos eso. Tenemos el poder de pegar a un artista, ¿me entiende? Tenemos una plataforma grande, ¿me entiende? Nosotros... Locumil D. Real es un movimiento. Mucha gente está atuada. Es como... Yo digo que yo soy el procesor de Ñengo Flow. Yo se lo digo a él. Yo, papi, yo soy el que va a seguir tu camino. De verdad. Locumil D. Real G for Life. Él lo sabe. Rett Jengo es mi artista favorito de todos... De latinos. Él es mi rapero favorito. En verdad. Él lo sabe y todo. Él se ha ido conmigo y yo le he cantado todas las canciones de última fin, las canciones. Y él dice, diablo. ¿Qué entiende? Como que diablo, de verdad. Porque es el único artista latino que me... Que yo me identifiqué mucho. Eso. Yo... Yo...